¿Me creerías si te dijera que el apocalipsis va a empezar en México? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Hola, bienvenidos a Top Noticon, y hoy te presentamos Belzebúd, el resumen. Antes de comenzar no olvides suscribirte y actuar la campanita de notificaciones para apoyar a que el canal siga creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en algún desierto en el que nos presentan a un sacerdote, el cual fue expulsado del Vaticano, quien nos narra que durante toda la historia de la iglesia han sido muchos los que han anunciado la llegada del anticristo sin alguna certeza, pero que en los últimos años ha habido reportes que señalan que el día se acerca. Por otro lado, en algún hospital de México se encontraban Ritter y su esposa, los cuales estaban felices por la llegada de su bebé, el cual es llevado a la incubadora, por lo que Ritter, quien es policía, tiene que volver al trabajo. Pero mientras eso sucedía, una enfermera con una actitud extraña se encierra con todos los bebés a los cuales apuñala, y cuando todos en el hospital se dieron cuenta y trataban de detenerla, ella se quita la vida. Más tarde, Ritter se entera y va al lugar solo para ver la espantosa escena. Después de cinco años de este suceso, nos cuentan que la esposa de Ritter no pudo superar lo sucedido y terminó quitándose la vida, por lo que él se quedó solo tratando de seguir con su vida. Sin embargo, mientras veía la tele, recibió una llamada de emergencia sobre un suceso en el que un niño le había quitado la vida a sus compañeros con un arma de fuego, por lo que va a investigar, pero ni siquiera la madre del niño entendía los motivos de su hijo. Entonces, mientras Ritter investigaba, una de las madres de los niños le dice que un viejito tatuado y misterioso le había advertido sobre lo que pasaría, y le dijo que muchas tragedias más estaban a punto de pasar, además de decirle que lo que había pasado hace cinco años con el hijo de Ritter tenía relación con esto, pero que ellos se habían decidido no hacerle caso. Por otra parte, nos presentan a Franco, un agente especializado en este tipo de casos listo para investigar, el cual descubre unas manchas con forma de manos en las paredes del salón donde los niños perdieron la vida. Al día siguiente, en una piscina en la que muchos niños tomaban clases, la señora de la limpieza llega con una actitud extraña, solo para amarrarse los cables, conectarlos y tirarse al agua, llevándose con ella a muchos de los niños. Cuando Ritter va a investigar, se topa con Franco, quien le comienza a platicar sobre los avances de su investigación, contándole incluso que el viejito del que les hablaron se llama Basilio, y que ha estado presente en todas las escenas del crimen. Y esto hace que Ritter se interese en esto, por lo que tanto él como su compañero deciden acompañar a Franco al salón, en donde les muestran las manchas y los sonidos que lograron captar, lo que hace que queden muy sorprendidos, por lo que deciden ir a ver a una medium para ver si ella sabe algo. Pero al ver la foto de Basilio, les advierte que se están metiendo con algo muy poderoso, lo cual casualmente ataca a la hija de la medium, por lo que termina corriéndolos de su casa. Al día siguiente, una mujer y su hijo son secuestrados mientras se dirigían al cine, pero instantes después, en esa misma plaza a la que iban, un hombre hace explotar una bomba, y cuando Ritter llega a investigar, una mujer le alcanza a decir dónde se encuentra el sacerdote, por lo que después de investigarlo descubren que es Basilio. El problema es que dónde se encuentra es territorio de delincuentes, además de que descubren que hay un niño que tenía que estar en la escuela y en la piscina a la misma hora en que ocurrieron las otras tragedias, pero que misteriosamente faltó. Por la noche van a investigar al pueblo, pero solo se topan con una especie de pueblo fantasma en el que al entrar a la iglesia comienzan a escuchar ruidos extraños y ya investigando se topan con un cristo en el suelo lleno de moscas, el cual se comienza a mover y le propone a Ritter regresarle a su esposa e hijo a cambio de la vida de Basilio, por lo que Ritter comienza a interesarse y más aún cuando logra ver a su esposa quien le entrega a su hijo. Pero Franco termina disparándole al cristo y su esposa desaparece, por lo que Ritter se molesta y comienza a atacarlo, hasta que llega Basilio y le dispara con una pistola eléctrica. Al día siguiente, Ritter despierta amarrado y encerrado en frente de Basilio, con quien comienza a platicar y le dice que él no es el malo, sino que está protegiendo al niño que habían secuestrado, el cual se llama Isa, quien resulta ser la reencarnación de Jesús. Y también le cuenta que lo que ha estado pasando con las otras tragedias es porque le han intentado quitar la vida. Así que Basilio le cuenta su plan, el cual es cruzar la frontera para llegar a una iglesia supuestamente a prueba de demonios en la que pueden protegerlo. Entonces tanto Ritter como Franco deciden apoyarlo y después de contactar con su compañero, buscan utilizar los túneles que usan los delincuentes para cruzar aquellas sustancias al otro lado. Ya adentro, Basilio les empieza a platicar que fue expulsado de la iglesia por venderle su alma al demonio a cambio de encontrar a Isa. Y cuando llegan a un cuarto con muchas figuras religiosas, Ritter comienza a actuar extraño, demostrando que ha sido poseído y quitándole la vida a la mayoría de los que estaban con él. Pero Isa y su madre logran escapar y cuando Ritter los alcanza comienza a dudar de lo que está haciendo, por lo que es detenido por su compañero, a quien le quita la vida, pero dándole tiempo a la madre de Isa para dejarlo inconsciente. Después vemos como Basilio se encierra con Isa para protegerlo, mientras que Franco, la madre y los escoltas de Basilio le hacen un exorcismo a Ritter. Pero este al tener un demonio muy poderoso, logra liberarse y le quita la vida a los guardias. Pero entonces llega Basilio y con la sangre de Isa termina el exorcismo, logrando encerrar al demonio quien era Belzebú en una roca a cambio de su alma, por lo que al salir destruyen los túneles para que nadie pueda liberarlo. Al final de la película vemos a Franco testificando ante la iglesia sobre lo que había pasado y contándoles que Ritter ahora es el nuevo guardián de Isa. Y fin. Todos se murieron, fin. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos tu like, además puedes poner tu opinión en la cajita de comentarios o danos alguna sugerencia para un top futuro. Créeme que nos ayudarías mucho para que YouTube recomiende el canal cada vez a más personas. Y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao. 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 Chao.